Es la sexta jornada, el equipo va bien, creo que vamos en tercer lugar, el equipo va de menos a más y se nos están dando las victorias, es lo que hemos venido trabajando. ¿Y cómo se trabaja este último entreno de esta semana para el partido? Porque se va enfrentando a un equipo nuevo en la liga, me parece, el equipo de Red. Sí, hemos venido trabajando muy intensamente, el profe nos ha exigido mucho y creo que se ha visto reflejado en los partidos que se nos ha dado la victoria. Y sí, como lo menciona, es un equipo nuevo, todavía no lo conocemos bien, pero el domingo nos tocará con ellos y como estamos de locura, vamos a ir por la victoria. Sí, me parece que le ha caído bien el inicio del torneo al equipo y ojalá siga con esa posibilidad, ¿verdad? Que se da porque a veces varían los partidos y los rivales también a veces se complican los partidos, ¿verdad? Y a veces en cuestión de algún error o una desconcentración, pues se pierden los mismos. Sí, así es, creo que hubo un partido que nada más hemos perdido y por lo mismo de puros errores nuestros, fue el que perdimos, se ha trabajado bien. Como lo mencionaba, el equipo viene de menos a más, se ha visto reflejado y seguimos con la misma intensidad para todo el torneo. Ahora pues se vuelve a jugar en casa, luego de dos partidos consecutivos fuera de acá de lo que es la cantera donde se juegan los encuentros. ¿Y ha sido al final positivo porque se han conseguido las victorias? Sí, volvemos a jugar de local, dos salidas muy complicadas, pero el equipo pudo salir adelante con dos victorias. Y ahorita que vamos de local, con el apoyo de nuestra gente, vamos a ir por la victoria. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo se ha sentido ya en el retorno? Porque el torneo pasado lo quejaron un poquito por ahí las lesiones. Sí, lastimosamente las lesiones me afectaron el torneo pasado, estoy fuera bastante tiempo, pero gracias a Dios ese nuevo torneo no, he estado todo bien, he trabajado bien, el profe me ha dicho cómo tengo que trabajar y gracias a Dios hemos estado sin ninguna novedad. Bueno, la invitación al público pues porque se viene esta jornada a seis, juegan en casa y un horario bonito el próximo domingo a las seis con treinta. Sí, hacemos la invitación a toda la gente que nos pueda ir a apoyar, es un bonito partido y hemos trabajado muy bien durante esta semana para poderle dar esa victoria y una alegría más a nuestra afición.